¿Por qué revelar una escena eliminada cuando tu película todavía esté en cines? Mejor la hubieran conservado. Cinco minutos no es mucha adición a una cinta de tres horas. Pero bueno, la respuesta es estrategia comercial. Warner busca generar más conversación en relación a la cinta para impulsar más ventas. Aunque como indicó Matt Reeves, si se hubiese mantenido la escena en la película, tener dos escenas de interrogación en Arkham habría sido mucho y la escena del Joker habría opacado la del acertijo. Así que la decisión fue muy válida. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a un nuevo video en el cual quiero aprovechar para hablar de la sobreexposición que están teniendo Batman y Joker últimamente. Entiendo que son imanes para las audiencias, pero sobreusarlos me parece más algo contraproducente para sus marcas. En menos de 10 años ya hemos tenido tres iteraciones diferentes de uno de los antagonistas más famosos del cine. Y este año íbamos a tener tres murciélagos diferentes hasta que The Flash se movió a 2023. Me encanta ver como Warner y DC apuestan muchísimo por estos íconos, pero también me preocupa que el fandom se fragmenta en lugar de unificarse. En verdad me emocioné cuando apareció el nuevo Joker al final de The Batman. Le dio un cierre muy intrigante a la película. Pero inmediatamente después de ver la cinta, pensé que era muy pronto para tener un nuevo guasón a menos de tres años de la versión magnífica de Joaquin Phoenix. Sentí que si no dejan que el personaje se haga extrañar en cines, su próxima iteración sería posicionada muy a las sombras de la de Joaquin Phoenix que fue ganador del Oscar. Y en efecto, no sentí la interpretación de Barry Keegan muy convincente. Fue muy breve su participación, así que pensé que con esta escena eliminada cambiaría mi percepción. Pero no, la siento muy genérica. Claro que aún queda mucho por ver. Quizás está en su etapa pre-Joker todavía. Sabemos muy poco de esta nueva adaptación del personaje y será emocionante descubrir lo que Matt Reeves nos tiene preparado. Tengo total confianza en él y Barry, pero me sigue preocupando que Joker y Batman están siendo muy sobreexpuestos y sus fandom están fragmentados. Y ese es un problema para las marcas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya vieron la escena eliminada? ¿Qué les parece Barry como Joker? A mí me asustó su aspecto físico. En verdad es de terror y para nada family friendly. Quizás la secuela sí debe ser clasificación R. Muchas gracias a todos por su apoyo y en especial a los miembros del canal. Y eso fue todo por este video amigos Cinepilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!